Atención a todos los beneficiarios del seguro social Pues sin duda alguna tenemos una gran noticia Ya que estamos en lo que es considerado los últimos días de este mes de marzo Y pues el día de mañana se van a estar realizando los últimos pagos respectivos a este mes Los cuales como ya sabemos son un pago en promedio de 1900 dólares Veremos quienes son elegibles, cual es la última tanda de adultos mayores Que estarán recibiendo sus beneficios respectivos del seguro social Es esencial estar atentos para asegurarse pues de recibir estos fondos vitales Y asegurarse de que lleguen correctamente a sus cuentas Manténganse informados y al tanto de cualquier actualización adicional sobre estos pagos Estamos aquí para asegurarnos de que ustedes reciban el apoyo que necesitan Para cubrir sus necesidades Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video Se suscriban a nuestro canal Y activen las notificaciones Pues así es señores, la administración del seguro social Tiene una última ronda de pagos para esta semana En respecto al mes de marzo Los jubilados y las personas con discapacidades Recibirán un nuevo pago de 1900 dólares y 1500 dólares en promedio Respectivamente Si eres elegible para alguno de estos programas Y eres nacido entre un día 21 y un día 31 de cualquier mes respectivo Entonces revisa tu cuenta bancaria el día de mañana Ya que la administración del seguro social enviará tu pago este miércoles 27 de marzo Los beneficiarios deben recordar que este es el último pago del seguro social del mes Una vez que se completen todos los pagos pendientes Los trabajadores jubilados y las personas discapacitadas Estarán viendo nuevamente otra ronda de pagos mensuales Hasta el miércoles 10 de abril Eso sí, recuerde que si usted es un trabajador jubilado Que reclama beneficios antes del año 1997 Puede estar esperando recibir su pago del seguro social el próximo 3 de abril Esto es variable e independientemente de su fecha de nacimiento Son una exclusión Además de todo esto Los beneficiarios que califican para recibir beneficios para sobrevivientes Deben mantenerse informados Ya que recibirán sus pagos al igual que los trabajadores jubilados y las personas discapacitadas El programa de seguro de vejez, sobrevivientes e incapacidad Dado que el calendario de pagos del seguro social puede resultar a veces un poco confuso para algunos Tenga en cuenta que los beneficiarios del SSI normalmente reciben sus pagos el primer día de cada mes A menos que este día sea un feriado federal o un fin de semana Por otro lado, los beneficios de jubilados como pensionados Siempre son enviados el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes Todas las fechas de envío de cheques para trabajadores jubilados y beneficiarios del programa SSI y SSDI Se los vamos a explicar a continuación Si eres beneficiado del SSI verás que llegar tu pago el primero de abril Exactamente un día de lunes Es el primer día del mes Si eres un jubilado del SSI que solicitaste tus beneficios antes de 1997 Recibirás el día 3 de abril El miércoles 3 de abril exactamente Normalmente estas personas que han recibido sus beneficios antes de 1997 son una exclusión Y luego quedan pues los beneficios de jubilación y de incapacidad Los cuales llegan el segundo miércoles del mes Que sería un día 10 de abril para los nacidos entre un día 1 y 10 Entre 1 y entre 10 Luego viene el tercer miércoles del mes que es 17 de abril para los nacidos Entre un día 11 a un día 20 Y por último el cuarto miércoles del mes que sería un día 24 de abril El cual reciben los nacidos entre un día 21 a un día 31 de cualquier mes en el año Pues bueno ¿Cuánto pueden esperar recibir los trabajadores jubilados y las personas discapacitadas? Y es que el pago mensual en promedio que nos ofrece el seguro social para este año 2024 Es de 1.900 dólares Pero recuerde que este monto puede cambiar según su edad de jubilación Cuando usted solicitó el seguro social por primera vez Por ejemplo Jubilarse a los 62 años Es uno de los casos en los cuales se ve una reducción del 30% Pero luego pues pueden esperar hasta la plena edad de jubilación que son 67 años O incluso pueden esperar hasta los 70 años para recibir un beneficio mensual mayor Independientemente del monto de pago que nos ofrece el seguro social Estos beneficios ayudan a los jubilados a recuperar parte de los ingresos que tenían antes de dejar la fuerza laboral Que con frecuencia disminuyen drásticamente El beneficio mensual en promedio para los sobrevivientes es de unos 1.773 dólares Pero si hay niños en el hogar Este pago del seguro social puede aumentar Los cónyuges y los dependientes que han perdido a un asalariado Pueden recibir un apoyo financiero del seguro social El cual mantiene cierta estabilidad financiera durante un periodo difícil Finalmente el propósito del seguro social por incapacidad Es ofrecer a los reclamantes elegibles Un pago máximo de 3.822 dólares Beneficios mensuales que pueden oscilar entre 1.300 y 1.600 dólares Que se encargarán del pago del seguro social para los trabajadores discapacitados El seguro social ofrece un apoyo financiero vital a las personas con discapacidades que les impiden trabajar Eso es lo que mantiene a estas personas independientes y poder mejorar su calidad de vida Millones de trabajadores jubilados, sobrevivientes y personas discapacitadas Dependen en gran medida de estos pagos del seguro social para su bienestar financiero y su estabilidad económica Además de reducir la pobreza entre los beneficiarios estadounidenses El pago del seguro social nos brinda una estabilidad y un impulso dentro de la economía en general Al brindarnos una fuente constante de ingresos para cubrir sus gastos básicos de vida Y pues bueno, por último tenemos el SSI ¿Cómo podemos recibir esto? Los adultos y los niños son personas que pueden tener derechos para el SSI Hay casos como que tienen pocos con ningún ingreso Pocos con ningún recurso Puede ser también por temas de incapacidad, de ceguedad O que tienen 65 años o más y no reciben seguro social Tu pago mensual va a depender mucho de tu ingreso De la situación de tu vivienda De las cosas que tú posees y otros factores Por lo tanto, cada mes es muy bueno que tú puedas informar de tus salarios De otros ingresos que tengas O cambios en tus recursos O hasta arreglos que hagas en tu vivienda El SSI es un programa que ayuda a mucha gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!